Bueno, el año que viene vamos a lanzar dos edificios, uno en la calle Rondó, que tiene aproximadamente 120 departamentos y también vamos a estar lanzando Distrito Betania, que es una obra muy grande sobre avenida Vélez Arfien con su primer torre, que son aproximadamente 10.000 metros cuadrados y unos 180 departamentos.